Señoras y señores, hoy les queremos presentar una de sus favoritas La Tarante Groove Machine, de los lejanos orientes Presentando la vibración tropical colombiana Hoy les queremos dar, para el perro, para la perra Para el abuelo, para la abuela, para toda la gente que quiere bailar ¡Baila! Va a haber un juego interno de camerinos, detrás de pantalla, se llama Misión Posible Alguien del elenco que ustedes no saben es el que está haciendo el juego, llevando el juego Si se dan cuenta quién es, cumplíquense Uno de ustedes, que no saben quién es Tiene que cumplir un objetivo, una tarea ¿Quién me va a decir a mí? Alguien me va a decir a mí Quizás sea tú el que va a jugar Y yo le voy a decir a alguien, por ejemplo Tiene que lograr tarea Tiene que ser prendas íntimas de cada uno El calzoncillo de Gino, el calzoncillo de Pablo, el calzon de Mónica Algo más activo, no? Pero así Eso, te voy a dar una visión En el sendador Ahora explícala ¿Ya que grabaste? Ya que grabaste Te vas a desahuevar conmigo Te vas a desahuevar Ven mirar al pincho, al cara de esta gente ¿Quién es esta gente? ¿Quién es esta gente? Esto es malcriado O sea, no puedes jugar un juego tan simple Te tengo que bajar el calzoncillo para que funcione No creo que eres capaz de jugar Ya, Rodrigo no va a jugar Ya, son seis Son siete horas Que digan Goncho Que digan algo contigo Que todos los siete digan Goncho algo Goncho es el rey Goncho es el verdadero capitán Ese Ya Goncho es el verdadero capitán Oye, empezamos a jugar Mónica Pensé que iba a ser menos evidente ¿Qué pasa? Que me gusta tu gorra Que bueno sería Que tu gorra volara por los aires sin que yo la toque Sería hermoso No sé, no sé 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 Voslo la gorra Vas a volar en el techo Ya no sé Me he quedado con el pelo Tenía ganas Yo sé que es tu banda Ya Pero todos lo tenemos mucho Ya Pero eso te mueres de la banda, bro ¿No crees que es un poco exagerado? No, 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 no ¿Estás fumando? No, no, no ¿Estás fumando? ¿Para ti, para ti? ¿Quién es verdad ese capitán? ¿Cómo me llamo yo? El Capitán ¿Cómo me llamo? ¿Cómo me llamo? El Capitán... ¿Cómo me llamo? ¿Cómo te llamas? Mi nombre es... ¿Tu nombre es? El Capitán ¿El Capitán qué? ¿América? Mi nombre lo sabes hace años, idiota Mi nombre es... El Capitán Gabriel No, qué feo, Gabriel es normal ¿Cuál es tu qué? ¿Tu nombre es Goncho? ¿El Capitán qué? ¿El Capitán? ¿El Capitán? ¿El Fragata? ¿El Capitán? El Capitán Goncho Ah, ya Gracias, amigo Te quiero Escúchame, si se lo pueden ver No, ah, todo bien, ah Pareciera que eres un poco de... A ver, ¿Puede fijarte a esta altura? Si No, parece... Y a esta altura puedes fijarte Mónica No Ok Ya, ok, no Vamos, tu puedes, yo sé que puedes Ok, ok Dale, ok Elévate, elévate, elé... Bien Ah, gracias Me encanta que estés por los aires Ok Ya los vi ¿Qué? Ya los vi ¿Qué cosa? No vale Ya Dímelo, mi Robles ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Un... un hombre capitán ¡La mano diría! Jajajaja Jajajaja ¿Qué es el Capitán? Mucha responsabilidad Para nada ¿No te molesta que si por ejemplo saliese mal el techo en toda la culpa? No, porque ya me dijo que cuando yo me estoy la pasas como el orto Cuando tu no estas la pasamos bien Falta ideas y creación obviamente Pero no como el orto, no es cierto Es cuestión de darle menos dosis a Pablo ¿Y si tu no estuvieses como capitán? ¿Quién serías capitán? Lógicamente ¿Quién serías? Por supuesto Escúchame, si yo tuviese un polo que dice Pablo No, no Si dice Boncho, ¿Abajo quién un día? Boncho Capitán ¡Gracias! Son Dios a la vida Mónica escúchame, escúchame una cosa El día no es el capitán ¿Qué? Yo soy una actriz y por favor te pido que no hagas eso ¡Concho Capitán! ¡Concho Capitán! ¡Concho Capitán! ¡Concho Capitán! ¡Concho Capitán! ¡Concho Capitán! ¡Vamos! ¡Concho Capitán! No, porque yo soy fiel al capitán ¡Gracias! Pero, y por una pizza ¡Concho Capitán! ¡Concho Capitán! ¡Concho Capitán! ¿Quién es tu nuevo capitán? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Concho! ¡Concho! ¿Esa es la que tiene campeón? ¡Concho Capitán! ¡Concho Capitán! ¡Que barato! ¡Que barato! ¡Más barato que Jorge Luna! ¡No! Así de básico Se puede Chicas, ¿pueden ponerse por favor? ¿Pueden leer Fosata este letrero? Árbol Todos, al mismo tiempo Árbol Goncho Todos, todos tenemos tiempo ¡No lo quiero hacer! ¡Por favor, por favor! ¡Lo necesito, Anaí! Ya, ya, no importa Goncho Capitán Tengo una, tengo una Capitán Dame dos cinco, perra Estúpido ¿Cómo te ha parecido el desempeño del señor Goncho? Uno, dos, tres Uno, dos, tres Un doce Un doce Un doce Un doce punto cinco ¿Pero paso? Sí, pasa ¿Su desempeño en qué? Su desempeño Más que desempeño Y el desempeño Más que desempeño Ya dijiste ocho Capitán Ya, tú no juegas Ya, yo no juegas ¿Y a Piazzi no? ¿Y a Piazzi? Sí, claro ¿Y a Piazzi? Tengo cargador Todo por tu, por tu, esto, ¿no? Me mandaba un reto y tengo que cumplirlo Ah, ya sé por qué es ya Para eso es No, güey, güey Sí, para eso es ¿Tú crees? No, no creo Estoy convencido ¿Quién soy yo? Eh, el Capitán Ya, gracias Ya lo dijo Aaaaaaah Apliquen a mí Apliquen a mí Apliquen a mí Apliquen a mí Dice decir que yo soy el Capitán Ya perdió peso Pero el caballo era la perdición Bueno, ¿qué hago? Yo estoy trabajando nada más como Capitán Y como ser humano Y como ser humano Qué baboso Su juego mental Y limitando nuestro potencial Y como ser humano No dejando que lleguemos No quieren que sea